Con el propósito de ofrecer un atractivo más a los pacientes durante la temporada vacacional de Semana Santa, autoridades municipales anunciaron la tercera feria del tamal en Ciudad Madero, a efectuarse del 24 al 26 de marzo en la Plaza Jalisco, en donde los visitantes podrán disfrutar de gastronomía, música, conferencia y talleres infantiles sobre la elaboración del tamal. En rueda de prensa, el director de Desarrollo Social, Marco Meneses, dio a conocer que por indicaciones del alcalde Mario Alberto Neri Castilla, se realizará esta fiesta que se ha vuelto una tradición. La oportunidad de poder presentar a todos ustedes que se llevará a cabo la tercera fiesta del tamal, Ciudad Madero 2016, en Plaza Jalisco, los días 24, 25 y 26 de marzo, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Este proyecto que inició en su momento en 2014, en ese entonces secretario, el ingeniero José Luis Martínez Navarro, con el apoyo del ahora diputado Isla Romero Vega, pues se ha consolidado como un proyecto, ya en su tercera edición, donde bueno, nos demuestra que dando continuidad a los proyectos que son adecuados para la ciudadanía, pues llegan a consolidarse, así ya que estamos en la tercera edición, en esta ocasión 2016. Cabe hacer mención que en el 2014 se registró una afluencia de 13 mil visitantes, mientras que en el año pasado se superó la cifra con una asistencia de 15 mil pacientes, esperándose incrementar el número en este 2016. Y bueno, es por eso que esta fiesta del Tamal 2016 confiamos en que será un éxito. En la primera edición tuvimos alrededor de 13 mil personas, en la segunda 15 mil. Esperemos estar este año 2016 por encima de esta cifra, poder lograr que también los negocios aumenten sus ventas. Y bueno, técnicamente esto es lo que nos espera en la fiesta del Tamal 2016. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.